Vamos a estar por allá En Viena Dice Concertaus No sé qué Pero bueno, ahí vamos a escuchar Como que si estuviese tocando en ese escenario que se ve ahí al fondo Aquí es para que vean todo Bueno Y ahora vamos a faltar allá Ahí está el puro sats Y luego van a escuchar el lugar Y luego van a escuchar Y luego van a escuchar Ahí está Y luego van a escuchar Y luego van a escuchar